Si por casualidad me vieras por tu pensamiento Abrázame, que lo necesito Y yo te siento Ahora me veo yo en el bar de la nostalgia Emborrachándome de recuerdo Necesito tenerte Y te pierdes con el viento Y de penita me llora mi corazón Y en esas lágrimas se ahoga mi alma Que sin mi madre queda seco Y ya han pasado días Y vuelven a florecer las flores en primavera Incluso lleves a otro labio Pero solo te veo a ti mi amor Solo te tengo cuando lo sueño Música Tu nombre lleva mi suspiro Y mi perfume en tu cuerpo En el aire tú lo vas dejando Recuerdo como si fuera ayer El día que me dejaste y yo me dormía llorando Y que como gitano me despertaba por la mañana Ayer era el eco, el eco de mi padre Que por solea cantaba Y ya han pasado los días Y vuelven a florecer las flores en primavera Incluso ya he besado Incluso ya he besado otros labios Pero solo te veo a ti mi amor Solo te tengo cuando lo sueño Música Y deje de pasar el tiempo Y sin darme cuenta Se me echó tan rey Pa' enamorarte de nuevo No somos los mismos Tú ya cambiaste Y no somos los mismos Tú ya cambiaste Y diré las cosas que se dicen Incluso volveré a querer Tendré Tendré a mí ver a otra mujer Pero a ti Siempre te tendré En mis sueños Música 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 Música